y amigos aquí vamos a hacer un test al ABS, la voy a acelerar un poco como no tengo carros acá, más fácil va a ser acá aquí ven el ABS se activa en forma automática ahí se siente el ABS nuevamente voy a hacerlo para que escuchen ustedes el sonido cuando se activa el sistema de frenos ABS ahí es, ahí eso hace que el vehículo no pierda, o sea las ruedas delanteras no se traben y generalmente cuando está en pista mojada o en pista con aceite un vehículo que no tiene frenos ABS usualmente de Rafa en este caso la frenada es exacta bien amigos ya estamos saliendo de la zona de paraíso ya estamos acercándonos a la Panamericana Norte y en este momento tenemos combustible para 147 kilómetros esta es la zona de Huacho, creemos que si fácil llegamos con esta cantidad de combustible libre en bicicletas